Soy empresario desde los nueve años, aprendí contabilidad, aprendí cuentas por cobrar, aprendí colección y ventas, costos y aprendí gastos. Me regalaron para navidad una máquina hecha por Mattel. En aquel entonces era lo último que había salido como juguete y era un hornito rectangular así chiquitito que lo conectabas en el enchufe de la pared y venían unos moldes de acero y lo ponías en el horno y agarrabas un líquido que era plástico y era negro el plástico, lo agarrabas, lo sacabas, lo ponías en un tanquecito de agua, se enfriaba el molde y con un alfiler sacabas el cien pies, sacabas la cucaracha, sacabas la araña y había 20 moldes diferentes de todos tipos de animales. Yo estaba feliz con mi fabricita. Voy en el autobús, en el autobús solamente había mis muchachos del tercero de primaria hasta sexto, o sea yo era el más chiquito del autobús. En el proceso que voy al colegio de repente saco una araña y el niño de quinto, ¡ay! te compro uno. ¡Ah caray! ¿Y para qué lo quieres? Para asustar a mi hermanita. Y dice, ¡yo te compro otro! Y de repente todo el autobús quería comprarme un animalito. Y digo, ¡pero esto vale cinco pesos! Y dice, ¡na más tengo uno! ¡No pasa nada! ¡Dame el peso! Le daba yo el animalito. ¡Me debes cuatro! Cada vez que te subas al autobús, el peso. Entonces se subían en el autobús y lo primero que hacían era, ¿cómo se llama? ¡Pagarme! De repente, ¡oye! Es que esta es mi merienda. Bueno, hoy no te cobro, pero mañana sí me pagas. Y ese negocio fue espectacular. De repente, la araña esa o el cienfuegos ya no funcionaba. Porque la hermana ya se lo sabía. Entonces tenía que venderles otro animalito. Y entonces estaba el animalito y luego se les ocurrió a estas gentes a sacar plástico fluorescente. Entonces, costaba en aquel entonces 99 centavos el plastiquito. O 1.99 de dólar. Entonces mi mamá me las llevaba para Ciudad de México. Y me las cobraba. Entonces yo sabía que tenía que pagarle a mi mamá el 99 centavos o 49 centavos o el dólar 99. Y tenía que ver cuántos animalitos salían. Porque mi mamá no me las daba gratis. Y aprendí cuentas por cobrar. Que de repente no pagaban. Yo, tú no me pagas. Yo ya no, este, ¿cómo se llama? No te vendo. Tú tienes mal crédito conmigo. Entonces fue un negocio que me dio espectacular. Mi primer negocio formal fue en el patio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!